Bueno, antes que nada, le pido que me digas tu nombre, de qué cabañas son y qué es lo que tenemos acá con ustedes. Nosotros somos de Villa María Córdoba, la cabaña es Cabaña de la Catalina y mi nombre es Cristian Donati y estoy con la compañera. Juliano y somos de Cabaña de la Catalina. Contame, este animal, ¿quién es? Bueno, esta es una borrega, diente de leche, que salió a participar, estamos en nota. Salió a participar y, bueno, obtuvo el premio de gran campeona. Bueno, una oveja criada en la cabaña, una gran satisfacción, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Y para quien no conoce, ¿cuáles son los cuidados habituales que en una cabaña tienen estos animales? Bueno, la edad tiene un año y un mes aproximado. El cuidado que tiene, bueno, nosotros las preparamos para exposición, por supuesto. El cuidado es, las subimos arriba de una cabaña, se las hace esquilar para poderse dar en reglamento que son dos centímetros y medio. Y, bueno, después para prepararlas, para traerlas aquí, se bañan con agua, jabón, detergente, shampoo y crema enjuague. ¿Sí? Y después se las escardilla y se recorta. Es un trabajo que, gracias a Dios, tengo la empleada, la compañera, que lo realiza muy bien esas cosas. Bien. ¿Qué significa para ustedes este galardón que han recibido? Bueno, para nosotros es un orgullo porque, sí, un orgullo porque el sacrificio que hacemos para poder hacer esta raza junto a otra que tenemos, es muy grande, es muy grande. Es un broche de oro que cierra esta etapa, mañana se vuelve a trabajar en el campo como todos los días, pensando en las próximas exposiciones y, bueno, queriendo siempre obtener resultados favorables. Hoy se cierra con un buen resultado y muy contento, pero siempre pensando en las próximas exposiciones. Contame, ¿cuál es el plantel que tienen? Sí, la cabaña, digo, por el hecho de sacar, mostrar estos animales, tener la posibilidad, bueno, de un reconcimiento, pero quizás la venta de la misma y, bueno, luego hay que seguir trabajando. Sí, sí, claro, nosotros tenemos una majada de 130 animales, incorporamos el año pasado Dorper, la señorita que, bueno, que hoy en esta exposición sacó gran campeona y reservado gran campeón, con la raza nueva también que tiene ella. Bueno, esta fue la primera, la gran campeona, sacamos tercer mejor hembra también de la exposición y cuarta mejor hembra. En ocho animales que trajimos, sacamos cinco premios, es decir, que nos fue bastante bien. ¿Cuál es la cantidad de animales que tenés en la cabaña? En la cabaña tenemos 130 ovejas de pedrie, más todas las crías que sacamos a venta, ¿no? Sí, 130. Felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, muy amables por la nota. Que anden bien.